13.19 en toda la Argentina, pero atención, Estados Unidos en estado de conmoción, porque no se puede creer que Donald Trump a esta altura quiera revisar todos los votos en estados donde Joe Biden, en caso Pensilvania y Georgia, ha dado vuelta la elección. Exactamente, una décima le lleva Biden a Trump en Pensilvania, por ejemplo. Por los votos que llegaron del correo. Claro, exactamente, fíjate vos que es muy ínfima la diferencia, pero ya con que gane en uno de esos estados ya alcanza los 270 electores que se necesita para la elección. Estamos ante el gran escándalo tal vez de los Estados Unidos con un presidente como Trump, que en realidad desde un primer momento no quiso, nunca cayó, siempre dijo voy a hacer tal cosa, voy a pasar eso, aunque el poder que nosotros pensamos con unidad de Estados Unidos, ayer se vio reflejado en los medios que nos sucedió. Te agrego algo, Pia, ya dio por... Trump había dado por ganados dos estados, donde en realidad perdió. Trump tiene, como lo describen muchos, actitudes pueriles, casi adolescentes, que es como sacarle el caramelo que le diste. Le dijiste ganaste estos dos y ahora, con la totalidad de los votos contados, dándote cuenta que los que votaron por correo fueron los demócratas, más que los republicanos, se está dando vuelta por miles, pero ganando al fin. ¿Puede ser un escándalo o no? El principal cuestionamiento de Donald Trump es justamente ese, que los votos por correo pudieron haber sido adulterados, con lo cual ahí va a estar la base de lo que va a elevar hacia la Corte Suprema, a donde ya han presentado los pactos. Claro, pero es porque está perdiendo, porque esto ya lo había preanunciado antes de las elecciones. Mauricio Zabalsa está desde la Ciudad de Nueva York. Señor Mauricio, el gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Buenos días. Contanos, ¿cómo lo viven ustedes allí? Saludos a otro raciindista. Vamos, eso no es todo de rá. A ver, vamos, todo el país es de rá. ¿Qué pasa si te veas? ¿Qué pasa si te veas? Hoy sería el reunión. Estamos tomando el mundo a vos, ¿no? Qué grande, Mauricio. Bueno, ¿qué tenés para decirnos vos desde allí? Ok, desde ayer Biden es el presidente. Simplemente había que darse algunos datos técnicos. Por ejemplo, Nevada, que tiene seis votos, que eran lo que le faltaba a Biden. Como son empleados públicos, terminaron el conteo por correo, terminó la hora y se fueron a la casa hasta el día de hoy. Pero en la ventaja estaba Biden en algunos miles de votos. Entonces ya solo con Nevada se sabía que iba a ser presidente. Bueno, no sorpresa, se estaba dando el conteo en Georgia y en Pensilvania. Y en la madrugada pasó a estar Biden, que venía achicando minuto a minuto la diferencia, ¿no? Y ya con eso está de sobra, le sobran colegios electorales. Pensilvania tiene 20 y Georgia tiene 16 y es obvio que va a ser el presidente. Ahora, ustedes hablaban de que si Trump no quiere conceder la derrota. No, después de la conferencia de prensa, lamentable, va a ser difícil que esto pase. Incluso criticada por el mismo partido republicano, por ejemplo, por el ex gobernador de New Jersey, que fue el sparring con Trump para el famoso debate con Biden, estaba diciendo que no hay ningún fraude que muestre las pruebas, las mismas personas que están junto a él, ¿no? Claro, Mauricio, a ver, en una compulsa por un mandato presidencial de la democracia norteamericana, no habría problema, ya se habría reconocido quien perdió al ganador. Pero estamos hablando de Trump, que es un personaje muy particular, en donde ayer pasó algo histórico. La mayoría de las cadenas, la NBC, la IBC, le cortaron el discurso porque consideraron que estaba diciendo mentiras o por lo menos desinformando a la gente respecto de lo que pasaba. Total, lo que pasa es que no es que acá hay un escándalo con el tema de los votos. En realidad fueron 100 millones de votos, en un voto que existe hace 150 años, del voto del correo desde la época de Lincoln. Pero, ¿qué pasó? El voto por correo es un sobre que va personalizado a cada estadounidense, con marca de agua, con código de barras. Hay que constatar de que realmente el que puso el voto, el que lo mandó, acredita que es el mismo que mandó el sobre y después ponerlo en la parte digital. O sea, es engorroso el trámite y mucho tiempo y votaron 100 millones de personas. O sea, el 70% del electorado se fue por correo. Entonces, es obvio, todos sabíamos que esto iba a tardar y que hay unos estados que tienen distintas disposiciones para cómo van a contar el correo y van a tardar algunos más y otros menos, ¿no? Claro. Ahora, Trump, ¿dónde está? ¿Está en su búnker? Hasta hace algunas horas estaba tuiteando, seguía con esas diatribas, pero a través de las redes sociales. Va a seguir tuitando. Va a seguir hasta el 20 de enero, el día que tenga que asumir Joe Biden cuando sea presidente. Va a seguir con el tuit. Porque, a ver, es la forma, ¿no? La forma que a algunos les puede gustar, otros lo aman. Esa hay que decir la verdad. Pero es la forma de Trump y para mí no va a conceder la derrota en ningún momento. ¿Se puede llegar al hecho que nunca aconteció en los Estados Unidos de que Trump no esté...? Te lo pregunto porque esto se habló en algunos medios de allá donde vos estás de que no estaba dispuesto a entregar los atributos presidenciales. Conocemos algo de esto, ¿no? Pero nunca lo hubiésemos pensado en los Estados Unidos. ¿Podemos llegar a pensar eso también de Trump para el 20 de enero que no esté allí en la asunción de Joe Biden? Te doy dos miradas. La primera sería que el hombre no va a estar el 20 de enero en Washington cuando se entregue los atributos y vaya a jurar. La segunda es que de pronto va a estar, porque el mundo va a estar puesto, la televisión, en ese lugar. Teniendo en cuenta que es una persona que viene de la televisión, no se perdería de pronto la foto. Ahora, yo te digo algo. Por ejemplo, en Arizona, y te voy a dar un dato de cómo se manejan las cosas. En Arizona, que ganó por primera vez en muchísimos años el Partido Demócrata, hizo campaña la familia de McCain. McCain fue un senador histórico, legendario, que estuvo en la contienda con Obama y que estuvo muchos años preso en Vietnam. Bueno, Trump los justigó todo el tiempo, a pesar de que era republicano, líder republicano, los justigó de que era un loser, de que había estado perdiendo. Entonces, en el universo de Trump, de pronto no existen los perdedores, existen solamente los ganadores. Por eso, de pronto, esta actitud, ¿no? Siendo que McCain es un verdadero héroe. Pero un héroe. Es un héroe. Un héroe de guerra. Y su viuda estuvo en los actos demócratas acompañando a los futuros votantes de este partido. Bueno, Mauricio, está por verse. La cuestión es que los números lo dan por ganador a Biden, pero del otro lado hay una persona como Trump que es indescifrable. A ver, Guillermo, me parece fantástico que se revisan los votos. Ayer, la justicia de Georgia y de Michigan dieron por tierra la esperanza del recuento. Dijeron de que no había lugar, de que no había ningún tipo de fraude, que simplemente están contando y están siendo minuciosos para contar. Así que es parte de la democracia que pueda haber un recuento de votos. Está bien, pero me parece que las cartas están echadas y que Biden es el presidente desde ayer incluso. Buenísimo. Muchas gracias, Mauricio. Te mandamos un abrazo. Hasta luego. Bueno.